Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. En esta ocasión escucharemos a periodistas hontureños hablar sobre la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde comentan que el fútbol de su área no puede competir con la MLS y mucho menos con la Liga MX. También mencionan que la Liga MX tiene calidad y una constelación de estrellas, a comparación con la Liga de su país. Sin más, escuchemos lo que dijeron los periodistas hondureños. Tal vez esto lo levanta el muchacho, porque es notorio su... La necesidad de volver a hacer lo que fue en el pasado. Creo que todavía le falta un poquito más de trabajo físico, ponerse más en forma. Y eso le va a ayudar bastante. Así es. Yo lo he pesado, lo he pesado. Y esa barba también. Le pesa la barba, ¿no? Yo creo que sí. Le pesará la barba a Bengoche. Lo cierto es que también, producto de la... Bueno, hasta el momento ningún equipo hondureño ha perdido, ¿verdad? Desde que arrancó esta edición de la Liga CONCACAF, no ha perdido ningún equipo hondureño. Y eso tiene al Real España ya clasificado a la Liga de campeones de la CONCACAF. A la Champions. Esta sí es la denominada CONCACAF, informalmente, que es la Liga de campeones de la CONCACAF. Producto del puntaje que ha logrado y la combinación con los demás. Nueve puntos que ha logrado. Eso ya le tiene en la otra etapa al equipo Real España. Está por encima de Olimpia, de Motagua, de todos los que están en la competencia. Justamente lo confirmó la página oficial de la CONCACAF, haciendo énfasis que Real España, por ese buen rendimiento que ha tenido, ya que cada uno de los partidos que ha enfrentado los ha ganado, y eso le ha dado la apertura de estar ya del otro lado en esa Liga de CONCACAF, que ya Liga de Campeones de la CONCACAF, que hacía mucho tiempo que Real España no tenía actividad en ese torneo. Sí, vuelve a estos escenarios. Ya este es el torneo élite, de clubes de la zona. Cuando ya empiezas a acodiarte con los mexicanos, con los gringos, los canadienses. Es lo que equivale a la Euro. Champions. Y después la Liga de... Sí. La Europa League. Como dicen unos, la Liga de los pobres. El torneo de consuelo, el torneo donde realmente pueden ganar los equipos centroamericanos. Porque cuando enfrentas a los de la MLS y MX, realmente las posibilidades son muy, pero muy lejanas. Y no solamente para los equipos hondureños, en sí, para los equipos centroamericanos es muy complicado competirles a ese alto rendimiento que ellos manejan. Por el nivel de las Ligas. Claro. Por la inversión de los clubes. Es que ahí es donde radica, la inversión es el punto de partida. Bueno, de hecho, el único, el último equipo que llegó largo en la Liga de Campeones de la CONCACAF fue el Olimpia. Sí. A semifinales. Y antes del Olimpia habían pasado dos décadas que un equipo centroamericano no llegaba hasta esa instancia. O sea, tan lejos estamos en ese sentido. Yo lo que siento que no hay mucha, fíjate que siento que hay más cercanía con los equipos de la MLS que con los equipos de la MX. Sí, pero a veces no queremos aceptar esa realidad. Queremos, criticamos y exigimos que los equipos hondureños vayan, ganen a la MLS, que le ganen a los equipos mexicanos. Nos molestamos porque a los mexicanos les sobra con que vengan con su equipo alternativo. No traigan todas sus firmas. Pero ya no vienen tanto con alternativos, Eduardo, últimamente, en los últimos años. Las grandes figuras no vienen. No, si el América te trajo todo, el Tigre te trajo todo cuando jugó contra el Olimpia. Te metió todo a la carrocería, pues toda la carne, al asador. Siempre, porque estábamos, porque nos respetan, que nos miran de menos. En el pasado trataban de hacerlo de esa forma y que con eso les ajustaba. Pero recordemos también que Olimpia ha tenido buenas presentaciones, incluso contra Pachuca, que vino con todo. En ese momento lo dirigía Diego Alonso, trajo todo el arsenal y Olimpia empató. Ahí venía el Chucky Lozano. Cuatro a cuatro. El cuatro a cuatro. Sí. Y así una buena cantidad de partidos que se han disputado. Fue campeón Pachuca en esa edición. En esa liga de CONCACAF. Y las inversiones de nuestros equipos no están acorde a que están tratando de formar un equipo competitivo para la CONCACAF. Es que toda Centroamérica. Sí. O sea, fíjate que... Bueno, hablemos de los equipos que están mejor ranqueados económicamente. Ahí estamos claros que el Comunicaciones, el Municipal, el Alajuela, el Zapriz, el Herediano, el Olimpia y ahí puede estar cerca el Motagua. Y Real España. Por lo demás. Real España tienen. Real España. Ah, Real España también. O sea, por lo demás, estos son los siete u ocho equipos de élite de Centroamérica que pueden ahí, que tratan, tratan de ejercer cierta oposición a los equipos de la MLS, equipo mexicano. Bueno, ya por lo menos el Olimpia se da el gusto de ganarle a la América en el Azteca, pues, como en su momento lo hizo el Alajuela con gol de Palacios. Jerry Palacios le hizo el Aztecazo, como lo hizo también el Olimpia con Jerry Benson. Y, pero por lo demás, o sea, son, nos emocionamos parcialmente, pero al final no se logra la satisfacción de llegar a una final y ganarla. Es difícil. Por lo que yo he dicho en reiteradas ocasiones, que los equipos de la MLS y equipos mexicanos están llenos de constelaciones de estrellas. O sea, son equipos multinacionales, reforzados con muchos extranjeros. Y eso es inalcanzable para nuestro equipo. ¿Verdad que el Olimpia está lleno de hondureños? Ahí. Es que no se trata de que estén con extranjeros. La calidad de jugadores que ellos contratan. Ahí está el punto. De primer nivel. El punto está en el billete que tienen ellos. Sí, por eso, por esa razón. O sea, el billete que tienen ellos, comparación a lo que no tiene Centroamérica. Nosotros contratamos jugadores de tercera de Sudamérica. Ellos te contratan de primer nivel, te traen gente de uno. Aunque lo que trajo Motagua, uno viene del patronato de la primera Argentina, el otro viene de Grecia y de la primera de Grecia. Lo que pasa es que hay algunos jugadores que de repente tengan un palmarés o que vengan de equipos importantes, en teoría, pero cuando ya van a la práctica no lo demuestran. Y hay otras situaciones, como en el caso de Real España, voy a hablar específicamente de Baez, que a mí me parece que es un Palermo 2.0. Porque realmente, futbolísticamente, no se le mira nada a este jugador. Ayer tuvo oportunidad de marcar gol. Ha tenido, creo que una cantidad de 10 partidos, que ha tenido actividad tanto en la liga y en esta liga de CONCACAF, y no ha sabido aprovechar. No, es que ayer tú, ayer yo quedé convencido. Estaba 3 a 1 el partido a favor del España. Viene el rezago. Él está, si bien es cierto, no está frontal, está diagonal, pero tiene el ángulo perfecto para poner el pie, solo poner el pie y marcar el 4 a 1. Prácticamente con esa acción, si la materializa, el España ya no tuviera cierto margen de dudas sobre su clasificación. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.